Amigos de la lata, tenemos un unboxing en este viernes, como ya es una tradición desde hace muchos años, tenemos para ustedes esto que a veces nos llega a las manos y en esta ocasión se trata de un Funko Pop, pero un Funko Pop edición especial en esta línea que le han llamado Movie Moments, momentos de película, episodios de película, escenas de película, como ustedes lo quieran llamar y se han cargado los Pops, los Funko Pop, de inmortalizar aquellas escenas de series o de televisión que se convierten de alguna forma en momentos icónicos de la cinematografía de cultura pop y tenemos aquí a Thor contra Thanos, analicemos rápidamente la caja, en el frente aparece el logotipo de la película de donde viene este Movie Moment, que es Avengers Infinity War, es uno de los coleccionables de vinil Thor contra Thanos, Thanos y Thor, aquí están atrás como se verían en la fotografía normal y sí, la diferencia muchas veces entre los Funkos normales y estos es que le meten plástico extra muchas veces, por lo menos yo así lo considero, esta es mi opinión cuando tú tienes un Funko, mira, les voy a enseñar un Funko les enseño mi más reciente adquisición, es el Funko de Vito Corleone, del Padrino ustedes saben que tengo una colección bastante nutrida de Funkos y miren, si ustedes, como yo lo suelo hacer, lo dejan en su caja a través de este plástico lo puedes apreciar bien, porque nada más la protección viene un poquito en la cabeza y ya, pero se puede ver, o sea, es transparente en cambio en este, viene la protección normal, como se agarra, como por la parte de atrás pero en la parte de enfrente, no les estoy hablando de este primer plástico sino abajo de esto, viene otra cobertura de plástico para seguirlo protegiendo entonces, eso hace que se obstruya un poco la visibilidad que los reflejos de las luces que haya, no nos dejen apreciarlo lo suficientemente bien como es el caso contrario en otros Funkos es por eso que viene mucho al caso este unboxing y además, que creo que es de los pocos que merecen la pena si abrirlos y que se podrían apreciar mucho mejor fuera de su caja que dentro de ella y aquí vamos a pasar al unboxing, como se los dije, tiene dos niveles de protección dos coberturas de plástico, son como dos cajas y cuando las separas, pues ya, puedes ver realmente las figuras como son y el momento de película al cual se refiere es obviamente en la última película de Los Vengadores que es Infinity War, por lo menos hasta el momento en que se está grabando este video y es cuando, pues ya, Thor ya recuperó su poder después de que Gela le había roto su martillo y ahora le fabricaron una nueva arma a través de esta hacha mucho más poderosa y eficaz y obviamente eso no lo esperaba el buen Thanos y le había entró un martillazo y se lo ensarta directamente al pecho bien lo dijo Thanos, me hubieras apuntado a la cabeza en lugar de al pecho pues sí, pero ya sabes, Thor quería que hubiera un momento ahí un monólogo del héroe al final y hubiera estado padre que mejor este brazo lo tuviera aquí arriba, ¿no? a punto de chascar los dedos esto hubiera estado chido, más icónico y aquí está el buen Thor con todos los rayos que lo van cubriendo porque sí, es el dios del trueno y ahora pues como que cada vez es más poderoso, ¿no? pero no fue tan poderoso como para llegar antes y evitar que el señor chascara los dedos y se fuera todo al traste ahora Thor hará equipo con Capitana Marvel para recuperar ay, mira, yo no sé si esto está raspado o así era miren este ojo obviamente este es un unboxing o me hicieron tonto o me dieron gato por liebre o está raspado o es parte de los detalles que tiene este Funko ustedes saben que Thor en su película de Thor Ragnarok perdió el ojo y en la película de Infinity War se lo regaló este Rocket aquí aparece su herida, aparece su cicatriz pero tiene aquí una raspadita en el ojo ¿será? ¿será parte de...? o sí, será raspadada de veras no lo sabemos, nos quedaremos un poco con la duda ya se volteó Thor porque le dio pena y Thanos lo sonríe y los saluda la base que tiene es muy similar al escenario en el que se desarrolla la última batalla de los Vengadores contra Thanos que es en el mismísimo Wakanda Forever y aquí abajo viene como los certificados de autenticidad el folio de figura que es esto y la verdad es que está bastante, bastante chido los niveles de detalle en los trajes pues porque este es una figura 360, no es una fotografía entonces ahí vemos tanto el traje de Thor como el de Thanos bastante chido ahí lo están viendo todos los detalles la capa, como ya nos tienen acostumbrados es de un plástico un poco más maleable no es tan duro como esto sino se puede doblar un poco y está como en movimiento con este airecito ahí lo tienen, muy buena línea de figuras de colección de parte de Funko con los Movie Moments espero que les haya gustado díganme, ¿qué les parece? ¿les gusta o no les gusta? ahí están los precios sugeridos que nos hemos encontrado en algunas partes de internet por si ustedes quieren hacer sus pedidos ya lo saben, a mí por ejemplo me costó 28 dólares en el lugar donde lo compré sí está cariñosito pero a veces que en internet va variando los precios a veces son más altos, a veces son más bajos ustedes díganme, ¿vale la pena o no? yo soy Alex Montiel, pasen la chido suscríbanse, compartan este video activen la campanita y síganme en las redes sociales nos vemos en el cine no me quiero ir no me quiero ir señor, por favor no me quiero ir, no me quiero ir 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 no me quiero ir